hola qué tal amigos nuevamente los saludo para traerles un vídeo más que nada es un vídeo informativo a lo mejor muchos ya lo saben pero como siempre yo digo no nosotros pensamos que ya lo que nosotros sabemos ya lo sabe todo el mundo o que cosas tan sencillas trucos sencillos ya todo el mundo lo sabe y muchas veces no es así muchas veces hay muchos o habemos mucho que no sabemos a lo mejor una cosa tan sencilla un truco aquí en el juego o alguna otra cosa en la vida pero bueno este antes de proseguir con el vídeo me gustaría recordarles que estamos sorteando un pase estelar así es un pase estelar mira guau y va nomás lo que me saqué me salió aquí en el pase estelar a ferland mendy excelente me sirve excelente si gana la el real madrid de champions puede subir a 108 me serviría muy bien para el intercambio excelente mi farland mendy bueno cuál es este aviso cuál es este a perdón pero ya me estaba yendo entonces le digo al momento de llegar a 2.000 suscriptores se estará haciendo el sorteo de un pase estelar que debes de hacer tú simplemente estar suscrito al canal y seguirnos el twitter cuál es el twitter voy a fijar un comentario aquí abajo en los comentarios del vídeo vaya la rebusnancia y ahí pondré el enlace a mi twitter para que me sigas bueno este cuál es pues fácil estamos aquí en la pantalla principal del juego vamos a intercambio después a fundación y mira nada más para hacerte millonario no estuve viendo algunos cálculos y todo y creo que se llega y si reclama de todos estos reclamos llegas a dc o no me perdón 28 millones de monedas así que pues mira aquí por ejemplo para darte 50 mil monedas te pide 7 bueno esto no son mira bueno vamos a hacerlo ya mira ya tienes ahí 50 mil monedas pero no no ahora no era este era de aquí de los de 500 550 mil monedas este de 350 mil monedas de un millón de un millón 450 y de dos millones estos son los nuevos intercambios que están poniendo fifa mobile o ea sport como tú le quieras decir y mira por ejemplo esto de medio millón de medio millón te pide un jugador de gr l bueno aquí se obr porque está en inglés pero un jugador de gr l 102 de algún evento del 2023 y mira aquí tenemos varios leen sergio gómez cambiazo y hago aspa yo creo que vamos a vender a a cuña no antes de mira por ejemplo ya tenemos aquí a cuña por lo vamos a ver a intercambiar por poco menos de medio millón pero mira vamos a buscar rápidamente aquí a cuña donde está a cuña donde estaba cuña donde hace aquí está mira mira es imposible de venderlo y si lo vendes te dan 408 entonces pues si nos conviene estás de acuerdo si nos conviene si nos conviene si nos conviene hacer el intercambio y pues mira lo hacemos y ahorita que tenemos pocas monedas pero más un ya tenemos 550 hacemos que vamos a hacer por y hago aspas que va a estar igual también intercambio y ahí está otro ya tuvimos un millón en tampoco y yo creo que vamos a hacer por este cambiazo de futuras stars y mira ya está no y nos quedan todavía dos opciones o sea por ganar más de un millón este de 750 mil monedas a ver vamos a ver te pide un igual más 103 de cualquier evento del 2003 mira y vamos a ir por diaby también estaban creo que en 500 monedas cuando mucho me a por mouse a diaby de los toti hacemos el intercambio y que brutal ya tenemos 750 monedas vamos a probar por un millón guau un millón un jugador de 104 de gr le puede hacerlo cinco veces este intercambio mira el anga vamos a buscar rápidamente en el mercado yo te sugiero que hagas esto el anga donde estarán del evento de faroles mira si lo están comprando 188 189 por ejemplo mira aquí si lo compras por en 77 90 estaría sacando 200 mil de ganancias porque porque acá te dan cuando te van a dar por el anga que en el intercambio hay que ver esto o sea no nomás hay que ser el intercambio es a lo menso mira aquí está a caray no no a caray no era este vamos a ver no si si era este a no miran aquí un millón ve por supuesto que nos conviene el anga ahí está hacemos el intercambio claro que sí me lamento ahorita no tener más jugadores probé ahí está brú brutal simplemente muy bien ya ganamos el del millón vamos el de millón cuatrocientas monedas aquí te pide un jugador de gr l más cinco mira el eleni para algo iba a servir el del evento faroles vamos a buscarlo rápidamente en el mercado para ver un millón cuatrocientos eleni donde está quiera mira un millón ciento noventa también ve y tanta gente lo quiero comprar esto hasta que se puede decir que el mercado se esté depurando y yo así lo veo vamos a ver aquí fundación mira millón cuatrocientos cincuenta como de que no hacemos el intercambio y vean un millón cuatrocientos monedas cuántos teníamos al principio como seis millones y ya tenemos casi el doble y todavía podemos tener más y vamos acá por dos millones de aquí si no yo creo que lo que más nos conviene es dar la opción este a timber por un grl de 106 y te dan dos millones de monedas vamos a ver vamos a buscar mis jugadores 106 mira mira timber dos millones ve también también nos conviene claro que si el otro en cuncu también nos conviene y eso hace que por eso hay tanta demanda ya y los jugadores es de números rojos en el mercado ve vamos a hacer este intercambio por dos millones a timber que ya no le vamos a ocupar intercambio y brutales ahí está ya tenemos dos millones de monedas entonces te digo en este dos millones lo puede hacer cinco veces en el de un millón cuatrocientos cincuenta mil cinco veces bueno en todos en un millón cientos en todos en estas cuatro nuevas a ver uno dos tres cuatro cinco cinco nuevos intercambios se los puede hacer cinco veces y alrededor no sé igual tú quieres sacar las cuentas pero según yo gas gas vamos a ganar como 27 28 millones los creo que lo vi en twitter igual a mejor me equivoco no sé pero casi imagínate casi 30 millones por hacer estos intercambios con jugadores que ya igual ya no iban a utilizar yo tengo pocos pocos para intercambio como lo pudieron ver pero hay muchos que seguramente van a tener más así que bueno creo que es una buena opción para ganar algunas moneditas como también vi un comentario en facebook es por anda muy regalona y mira ya mañana a mañana bueno al rato al cuando se renueve este vamos a sacar ya el otro de 106 aquí ya vamos a ganar a rudiger te te recomiendo estos jugadores rt ccc o sea que van a subir su grel es su equipo pasa pero por ejemplo mira yo tengo aquí en mí ya hay a cama venga a donde estar que nos salió ahorita a mendy a di marco no venderlos y no venderlos porque porque van a subir después o sea tú aguántate hasta el final hasta que llegue a la final de la champions estos jugadores así como ves mira vivos en morado vivos en azul marino así como que parece que están cayendo confeti o nieve no sé eso no los vendas aguanta y no los vendas bueno amigos este fue un vídeo rapidísimo también estos intercambios mira digo intercambios abrir sobres donde está el festival del agua si todos los días desde que salió el festival del agua has estado reclamando pues este aquí te va a salir en bueno a mí ya no porque lo reclamé pero te sale para un sobre gratis y a mí me salió este vinicius donde está vinicius mira me salió este vinicius 108 me salió y mira si te fijas cuando está uff yo voy a esperar que suba más para poner la venta para ganar más dinero así que en el sobre del agua si todos los días reclamas ese el sobre hoy puedes obtener un jugador de más de 106 107 108 o si tienes la gran suerte tal vez hasta un utote honorífico o un utote mira yo aquí estoy tengo a mi kilian mbappé pero estoy esperando a que suba mucho para poderlo vender casi 300 lo comprendo 145 así que por eso no lo he vendido bueno digo por el momento es todo estoy preparando un vídeo y tengo preparando porque por cuestiones de trabajo x cosa oye no lo había subido pero es como asegurar aún no más bien como aumentar las posibilidades que en un en un partido de cara a cara en un tiro de esquina caiga el gol te lo vuelvo a repetir a lo mejor tú ya lo sabías a lo mejor yo no pero es un pequeño truco y recuerden que hay este torneo de fin de semana este de aquí el modo desafío que te dan 56 puntos que son buenos bueno vamos a empezar a jugarlo a ver qué tal pero bueno por el momento me despido y de verdad muchas gracias por tu atención puedes dejar tu comentario tu sugerencia tu queja si te gustó el vídeo dale like y gracias de verdad muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima